Querida amiga, querido amigo, bienvenido al canal Amor, Amor. Cuando el amor es verdadero, cuando el amor es tangible, solo necesito una intervención para que vuelva al sendero desde el que se desvió. Con esta oración para el amor de siempre podrás empujar cariñosamente para que todo se restaure, para que esta persona tan importante en tu vida te elija nuevamente y por sobre cualquier contrariedad. Ten esperanza ante todo, ten el corazón dispuesto para dar esta batalla por el amor de tu vida. Realiza conmigo esta plegaria, sin dudas y con positivismo adelante. Ya verás como todo vuelve a su sitio natural. Te deseo lo mejor, mi amigo o mi amiga. Comencemos. Te invito antes a que te suscribas a nuestro canal Amor, Amor. Tu apoyo nos permite seguir creciendo. Danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este video. Quédate hasta el final y cuéntanos tus experiencias. En los comentarios y desde qué país nos visitas. Gracias por estar aquí. Dios mío, no me des la espalda. Presta oído a mi oración. Atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado, angustiada. Y no encuentro paz. Siento que el corazón se me sale del pecho. Quisiera yo tener alas y volar como paloma. Hasta un lugar tranquilo. Hasta un lugar en paz. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede por tus misericordias. Y dame la oportunidad de ser feliz en esta tierra. En esta vida, en esta relación a la que tanto cariño le profeso. Dios mío, no dejes que se marche y renuncie a nuestro amor. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede con tu misericordia. Sabía que esto era una tormenta que pedía algo. Y no sabía cuánto dolería una noche sin él, sin ella. Cuando se marchó, de pensamiento. Cuando me di cuenta que no estaba aquí a pesar de sentir su calor. Es tan triste la ausencia en presencia, es tan desolador. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede con tu misericordia. Y haz que vuelva en cuerpo y alma a mí. Yo. Necesito que... Escuche la voz del buen amor. Necesito que tenga la fuerza que requiere el amor. Necesito que tenga el coraje que requiere el amor. Necesito que no renuncie a lo mejor de nuestra vida. A nuestro amor. Dios mío, no me de la espalda. Presta oído mi oración. Atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado, angustiada. Y no encuentro paz. Siento que el corazón se me sale del pecho. Quisiera yo tener alas. Y volar como paloma. Hasta un lugar tranquilo, hasta un lugar en paz. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede por tu misericordia. Y dame la oportunidad de ser feliz en esta tierra. En esta vida, en esta relación a la que tanto cariño le profeso, no dejes que se marche y renuncie a nuestro amor. Señor, te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, den por mi gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, den por mi gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón, porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda, ángeles y santos del cielo, den por mi gracias a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad, para que no tenga dudas ni una sola célula de tu cuerpo, y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada, repetiremos la petición una vez más. Comencemos. Dios mío, no me des la espalda, presta oído a mi oración, atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado, angustiada, y no encuentro paz. Siento que el corazón se me sale del pecho. Quisiera yo tener alas y volar como paloma. Hasta un lugar tranquilo, hasta un lugar en paz. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre en mi lugar feliz. Dios mío, intercede por tus misericordias. Y dame la oportunidad de ser feliz en esta tierra, en esta vida, en esta relación a la que tanto cariño le profeso. No dejes que se marche y renuncie a nuestro amor. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre en mi lugar feliz. Dios mío, intercede con tu misericordia. Sabía que esto era una tormenta que pedía algo. Y no sabía cuánto dolería una noche sin él, sin ella. Cuando se marchó de pensamiento, cuando me di cuenta que no estaba aquí, a pesar de sentir su calor. Es tan triste la ausencia en presencia, es tan desolador. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede con tu misericordia. Y haz que vuelva en cuerpo y alma a mí. Y yo, necesito que escuche la voz del buen amor. Necesito que tenga la fuerza que requiere el amor. Necesito que tenga el coraje que requiere el amor. Necesito que no renuncie a lo mejor de nuestra vida, a nuestro amor. Dios mío, no me dé la espalda. Presta oído a mi oración. Atiéndeme, respóndeme. Estoy angustiado, angustiada. Y no encuentro paz. Siento que el corazón se me sale del pecho. Quisiera yo tener alas. Y volar como paloma. Hasta un lugar tranquilo, hasta un lugar en paz. Dios mío, vive en mí. Dios mío, sé siempre mi lugar feliz. Dios mío, intercede por tu misericordia. Y dame la oportunidad de ser feliz en esta tierra. En esta vida. En esta relación a la que tanto cariño le profeso. No dejes que se marche. Y renuncie a nuestro amor. Señor, te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón. Porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda. Ángeles y santos del cielo. Den por mi gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Más líbranos del mal. Amén. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón. Porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda. Ángeles y santos del cielo. Den por mi gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te doy gracias, Jesús mío, de todo corazón. Porque has venido a mi alma, Virgen Santísima. Ángel de mi guarda. Ángeles y santos del cielo. Den por mi gracias a Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, querida amiga, querido amigo, por acompañarme hasta el final de esta oración. Gracias. Amén. 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 Gracias.